¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Atzimo, Michoacán. Rancho Los Tres García se presenta el día de hoy. Primero que nada para saludarlos y que nos diga cómo encara la fecha del día de hoy, qué es lo que podemos esperar, qué viene para la jugada del día. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Un saludo a toda la gente que sigue la imagen del reparo. El día de hoy nos presentamos con seis catrines. Traemos a Código Rojo, Pimpón, viene Johnny Red, viene un torneo nuevo el Chetos. Ahora nos va a tocar compartir un ruedo con los impresionantes de los hermanos Gaona. Se va a poner buenísimo esto. No es competencia, no es torneo, no es nada. O sea, venimos ahora sí a compartir el ruedo con ellos. Ahí está amigos. Con esto nos despedimos. Nos vemos al final para las sensaciones, para ver cómo nos fue el día de hoy. Hasta la próxima. Ahora nos encontramos con el amigo Chino Gaona de los hermanos Gaona. Primero que nada saludarlo y le comentaba al otro ganadero, cómo encarás este tipo de jugadas a veces como ganadero. ¿Qué dice compa? Buenas tardes. La finalidad de nosotros es divertir a la gente, que todo salga bien y todos salgamos contentos dando un buen espectáculo. ¿Cómo te sientes así con los jinetes que vienen el día de hoy? Pues simplemente nosotros confiamos en los animales que traemos. Siempre hemos dicho que trabajar con Coco Cruz es una persona muy de respeto, muy profesional. Al igual que con la cuadrilla de Juanito de Tocuaro, son dos cuadrillas que traen unos jinetes muy buenos, muy parejos. Aquí en Atzimbo, Michoacán ha sido muy solicitado ya recurrentemente. ¿Cómo te sientes con la gente de aquí que se ve que les gusta tu trabajo, que les gusta lo que haces? Sinceramente pues muy contentos, muy halagados por esas personas que siempre nos pagan aquí, siempre nos quieren tener. Si no mal recuerdo, son cuatro veces consecutivas. Con esta, la que estamos aquí en Atzimbo, queremos agradecerle mucho a la familia Sagrero. Listo amigos, ahí está. Nos vemos igualmente al final para ver las sensaciones, para ver cómo nos fue. Hasta la próxima. La imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, que se escuche en público, las preciosas vaqueritas Cristo Rey. Felipe Gutiérrez, vengase por favor al centro de Ruedo, si nos puede acompañar. Felipe Gutiérrez, ya vamos a bien, Adán Reynoso Peña, vengase por el centro. Y sus retollos irán, la presentación de los tres García de Capula, Michoacán, vengan ese aplauso activo, que se escuche, que sea grande y que sea... Véngase, por favor, para que Juanito de Yadeno, ahí están también el equipo Vaquero Bronco, su hijo de... Chivito, Junior de Tocuero, véngase muchacho, en el número dos se llama Inciendito, en el número tres se llama Chetos el Toro, es de los Toros Catrines de los Tres García. Ahí viene Campeoncito de Char, en el número cinco, Código Rojo, así se llama el... En el número seis, Amo del Espacio, se llama el Toro de los Hermanos Nao... Pues vamos, señoras y señores, el número siete se llama Johnny Reden, de los Tres García. Número ocho, se llama Kine, el aplauso. Número nueve, se llama Navideño, de los Tres García. Número diez, se llama Tóxico de los Hermanos Yaona. Vamos con la onceava jugada, se llama Pim Poma, de los Tres García. Romón, ha hecho los milianes, nos menciona mi hermano, así es de que bueno, ya lo pronunciamos. Bueno, señoras y señores, señores organizadores. El coteo del último reparo, la gente, los ganaderos, la banda, los animadores callen. Y tu señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Suena y suena la explosiva, que es la de Ajuno, mis ganas. Aprovechalo muchachito, un todo nuevecito para un kinés de nuevecito. Y va a dejar caer, se 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 va a dejar caer a este muchachito. Chivito Junior, está en apriento, Santorito se llama Maximo Grado. Está dorado, está dorado, está dorado, bendito Dios. Chivito Junior, está dorado, bendito Dios. Un ratoncito Junior, para Morelia. Luz, Chivito Junior, está dorado, bendito Dios. ¡Un peor, cuanta! Aquí está la salida, el power legante lucido, le mete la mano izquierda al preta, sigue la jugada. Cuenta hacia la derecha, un ratoncito, aguanta el pelear muchacho. No saca la mano, decide de quedarse en el par de baile. Y guerrero, dos grandes gladiadores. Un pie de aprecio a la salida. Cuenta, aquí está la salida, repara, algo picado. El muchacho está en el suelo. ¡Venga, Chivito! ¡Venga, Chivito Junior! Ya metió la mano. El ganadero dice que está centrado. La palabra, la última, no tiene Chivito. ¡Se dejó caerle! ¡Se dejó caerle! ¡Vaya, Toro! ¡Vaya, reguilleteo! ¡Vaya forma de meter fuera a este muchacho! ¡Por esto de los decores! ¡De los decores! ¡De los decores! ¡De los decores! ¡Como que se va! ¡Como que se caerá! ¡Venga, venga, venga! Ya lo he mirado varias veces a corazos y miraron lo mismo que yo. ¡Otro aplauso público y otra diana de la explosiva de Acuno! ¡Venga por 500! ¡Venga por 500, Juanito! ¡Alfredo! ¡Hay más gente de este lado! ¡Aquí! 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 ¡Vácelo al amigo Samuel de allá de San Ambo! ¡Por allá hay más dinero! ¡Ya metió la mano! ¡Ya metió la mano al muchacho! ¡Ya metió la mano al amor pequeño! ¡Se dejó verde! ¡Se le brincó! ¡Se lo comicó! ¡Lo hizo dar una parometa en el aire! ¡Allá nos denavanda! ¡El fan del tío Joaquín también quiere! ¡Nos denavanda! ¡Levanten la mano! ¡Y en España no comas pan! ¡Porque te crece la panza pinche paca! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Ya está en los autos! ¡Arieta el costado de su pierna! ¡Lo va a sacar hacia el lado izquierdo! ¡Aquí ya me reparo fuertísimo! ¡Está en el suelo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eres todo un hijo lo convierte con una gran belleta! ¡Vuelta! ¡Aquí está la salida! ¡Lo prensó bonito! ¡Aquí viene la vuelta hacia el lado izquierdo! ¡Es un muchacho que aprieta! ¡Parece que se va! ¡Parece que se va el muchacho! ¡Sabe! ¡La perra del pretal salió por la parte trasera! ¡Vayan! ¡Aquí está el saludazo! ¡Aquí está la salida! ¡Es el navideño! ¡Público, señores! ¡Otro aplauso, por favor! ¡Ahí va! ¡Ahí va, soñadores! ¡Tan chamato 5! ¡Volando, volando por los aires! ¡Derribando este quinete! Muchachos, un jinete de aquellos años, tuvimos varias experiencias, varias anécdotas vividas ¡Dentro del mágico mundo del caripeo! ¡Aropeo! ¡Buelita! ¡Aquí está la salida rápida! ¡Aropeo! ¡Hacia la derecha! ¡El muchacho entiende la trayectoria de los reparos! ¡De medio de la mano izquierda! ¡Aropeo! ¡Aseguramos su monta! ¡Diguillo la casa! ¡Sí, señor! ¡Aquí jugará! ¡Dos equipos bancos! ¡Ay, García! ¡Ten ese aplauso! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, mi hermano! ¡Al centro del ruedo! ¡Venga el aplauso para el jinete y el ganadero! ¡Y con esta nos despedimos! ¡Vada explosiva de Acuno! Ya terminamos, analizamos la jugada del día de hoy Ya después de la jugada, ¿cómo te encuentras? ¿Cuáles son tus sensaciones? Contento, contento siempre No hay mejora en medicina que el aplauso de la gente Por haber tenido buenas jugadas, un buen espectáculo Pues esperemos que también le guste aquí a toda la gente que vaya a ver las jugadas Con esto, nos despedimos, unas palabras nada más de despedida Pues agradecer a todos, todos los que se dieron cita aquí en esta plaza Y pues les gustó mucho las jugadas También los toros salieron bien, los jinetes bien Y pues hicimos un buen equipo aquí con el amigo Raúl de los 3 García Hasta luego, sigan en la huella los hermanos Gaona Ahora sí, hasta la próxima Nos encontramos con el amigo Raúl de Rancho de los 3 García Igualmente, ¿cuáles son tus sensaciones al terminar esta jugada? ¿Con qué se queda? Pues me quedo con que dimos un buen espectáculo Ya sabes, no se trata solo de tumbar Digo, nos tocaron muy buenos jinetes Nuestro cajón está muy de modo Ahora sí que la parte de todas las tumbas se la llevó mi compa el chino Porque la verdad trajo muy buenos toros Todos los toros trabajaron muy bien Digo, me voy con muy buen sabor de boca La gente se quedó contenta Creo que el trabajo de los dos estuvo muy bien Afortunada o desafortunadamente Le tocan de las patas más pesadas que venían el día de hoy Entonces, así es la suerte Pero creo que lo solventaron muy bien No sé cuál sea su opinión Sí, yo digo, mira, los toros tuviste las jugadas Se prendieron, la gente se prendió Las jugadas estuvieron muy buenas Las quedas estuvieron muy buenas Muy peleadas Los toros jugaron muy bien Yo me voy contento Los toros hicieron muy buen trabajo Y la gente se quedó muy contenta Ya nada más unas palabras de despedida Para toda la gente que va a ver el video Pues agradecerles a todos los seguidores Y que nos sigan en la página Rancho de los 3 García Ahí anunciamos nuestros compromisos Nuestras nuevas adquisiciones Y todo lo que viene para el rancho